Predominan perfiles falsos de secretarios de Estado y también del presidente. En los últimos meses se ha detectado la creación de muchos perfiles en redes sociales con intenciones como extorsionar, defraudar, difundir información falsa sobre actividades del quehacer gubernamental y suplantar identidades para propagar mensajes de odio. Tal es el caso de las cuentas falsas a nombre de secretarios como Rocío Nale de Energía Luis Alcalde de Trabajo, Rabindranath Salazar, Rogelio Ramírez de la O de Hacienda así como la doctora Beatriz Gutiérrez Müller y el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Con el propósito de combatir la infodemia y los fraudes en todas sus variantes informamos que el gobierno de México no hace rifas ni ofrece recompensas a través de internet ni de redes sociales y las cuentas de funcionarios públicos se encuentran verificadas. Le pedimos a todos los que nos están viendo que no se dejen sorprender. Se trata de mensajes malintencionados con intenciones perversas que van desde el descrédito a la labor de funcionarios hasta la difamación y las extorsiones. Gracias.